Buenas tardes. Temas importantes hoy. ¿Un ciberataque podría propiciar una respuesta nuclear? Pues es una pregunta muy importante. ¿Sabes? Hoy en día vivimos nuestras vidas, no pensamos mucho en el tema de guerra nuclear, pero sí que sigue teniendo estados que la tienen y que controlan esos sistemas con sistemas pues informáticos. Y hoy en día obviamente se pueden atacar con ciberataques. ¿Qué pasaba? Durante la guerra mundial había como un acuerdo tacito de que no se iba a atacar la parte tecnológica que controla un accidente nuclear porque eso podría tener la consecuencia de una respuesta nuclear directa. Lo que pasa es que hoy en día los sistemas informáticos están por todos lados. Y entonces es difícil diferenciar si un ataque ciber está destinado a, bueno, digamos, a ámbitos tradicionales o si realmente hay una voluntad de atacar la parte nuclear. Y eso es muy peligroso. Hasta que el propio colegio militar de los Estados Unidos está pensando que quizás ellos tendrán que volver a sistemas analógicos para proteger su arsenal nuclear, que obviamente no son sujetos a ciberataques, y entonces para tener una defensa y un respaldo. De hecho, piensan que, bueno, la mejor disuasión es la resiliencia, y esa resiliencia pasa por tener un backup analógico de los sistemas informáticos. Y entonces eso es muy interesante porque se puede aplicar a muchos ámbitos. Hoy en día vamos muy muy rápido con la tecnología. A veces no entendemos todas las consecuencias de usar una tecnología. Sabemos del bien que puede llegar, pero no entendemos todas las ramificaciones. Y entonces eso nos abre las puertas a peligros. Lo vemos tanto en el ámbito de la salud como en otros ámbitos, donde cualquier tecnología que se añade, pues hace que el control es más fácil, que se van a hacer más cosas, pero también se puede hacer daño, se puede destruir de manera mucho más rápida. Entonces creo que vemos ahí una tendencia a seguir avanzando con la tecnología, pero también teniendo conciencia de que esa tecnología se tiene que acompañar de medidas de ciberseguridad muy adaptadas, porque si no, esa tecnología nos va a causar problemas. Ransomware basa para Obama. Bueno, un nombre un poco irónico, ¿no?, para este ransomware. Este año no fue tanto el ransomware, fue más del año pasado, pero siguen existiendo y ese en concreto borra los ficheros .exe o desencripta y entonces grande el sistema completamente inoperativo. Una manera de protegerse de eso, pues también tener backups y esos backups ponerlos en otros ámbitos, que sean en la nube, que sean offline, pero no conectados a las redes que usamos solo esos días. Así que estamos más protegidos. Hay que destacar que en muchos de esos ataques, inclusive este ransomware, es el factor humano que es el vector de entrada. Por spam, por phishing, es como entran los malos. Y entonces realmente hay que siempre pensar que nosotros, pues los humanos, tenemos muchas calidades, pero tenemos un defecto, es que tenemos tendencia a meter la pata y a clicar en un link donde no deberíamos. Eso nos llega a hablar de educación. Y este, pues el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ENSPEN, tiene una muy buena iniciativa que es de recompensar, de premiar, a los programas escolares que están educando a los niños en temas de privacidad y de ciberseguridad. Van a dar el premio en octubre, el 23 y 24 de octubre en León, en su evento flagship que tienen cada año a esta época. Yo de hecho estaré deponente en una rama sobre emprendimiento en ciberseguridad. Y es un evento muy grande y muy interesante. Os aconsejo de mirarlo, de atender o personalmente o por internet. Y entonces darán el premio ahí. ¿Y cuál es la idea? Es que hay que educar muy, muy temprano a los niños, para que cuando son adultos, pues no metan tanto la pata como nosotros, los adultos actuales, en tema de clicar en un link, por ejemplo, que no debería. Y otras sensibilidades, concientizaciones que tienen que tener al respecto del uso de las nuevas tecnológicas. Por fin diría que este verano, ya que ahora empezamos septiembre, pues hubo un montón de ataques, como siempre. Estos ataques fueron para los bancos. De hecho, un banco en India tuvo las ATMs, donde se saca dinero, pues de los cajeros automáticos, sacaron, con un ataque, sacaron 10 millones de dólares, atacando a más de 2.100 cajeros automáticos en 28 provincias. O sea, ves, como algo puede ser muy rápidamente, muy extendido, no solamente en un punto local. Y también, bueno, hay ataques que no solamente dañan a la empresa a nivel técnico, a nivel económico, pero también a nivel de reputación. Fue el caso de Yahoo en su época, últimamente de Instagram, con muchos ataques de phishing. Y también sabemos de Facebook, con el escándalo de Cambridge Analytica, que era más bien de privacidad que de ciberseguridad. Y hace que, bueno, entre otros factores, eso hace que ahora Facebook no es la primera, sino la cuarta red social. Entonces, creo que tenemos que tener confianza de que este aspecto tecnológico, cuando hay un ciberataque, nos va a dañar no solamente económicamente, tecnológicamente, pero también en la reputación, que de hecho eso también pues tiene consecuencias financieras. Entonces, lo mejor que podemos hacer es sentar protagonos lo mejor posible y saber que las tecnologías nos ayudan, pero también nos pueden dañar muy rápidamente. Entonces, eso es el interés de formarse y de protegerse. Y entonces, les digo una cosa, ¡Be safe! Online y offline. ¡See you tomorrow!